Hola, soy Gerardo García, de nuevo aquí con ustedes para comentar algunos temas importantes, creo yo, para la agenda política del Estado y Nacional. Ayer se dio una reunión, bueno, el día de anteayer, ayer se dio a conocer una reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente electo, con todos los candidatos que ganaron desde el partido Morena, candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes, a diputados federales y senadores. Ahí fue muy claro y les estableció las nuevas reglas de lo que será su gobierno, temas que tienen que ver con la austeridad, temas que tienen que ver con la reducción de sueldos, con la reducción de canonjías, con la reducción de empleos y de plazas laborables en el gobierno federal, un adelgazamiento necesario, algunas medidas que son plausibles en tanto el exceso ha sido una marca de muchos gobiernos, el exceso en todo, en corrupción, en gastos, en lujos, en cuestiones que no tienen nada que ver con el ejercicio del gobierno. Cosas que tienen mucho sentido y que, bueno, generaron en cierta medida todos sus excesos, el resultado electoral que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder. Hay otras, sin embargo, que tendrán que ver con lupa y analizar muy bien. Una tiene que ver con la desaparición de las delegaciones federales. Es cierto, en Quintana Roo, por ejemplo, o en casi todos los estados, hay alrededor de 30, 32 delegaciones federales que tienen que ver con, son oficinas de cada secretaría o de organismos descentralizados del gobierno federal que tienen en cada estado de la república. Él plantea desaparecerlas y poner una sola oficina, nombrando a un coordinador regional de planes de desarrollo, así le llama, Arturo Abreu sería en este caso el encargado en Quintana Roo, donde se aglutinen todas las dependencias federales. El tema tiene que ver aquí con, vamos a pensar, ¿qué va a pasar con algo que es de todos los días aquí en Quintana Roo por el tema de la inversión turística y de la inversión en general, la inversión inmobiliaria? Las manifestaciones de impacto ambiental, ¿dónde se van a meter? ¿Se van a meter en esa oficina? ¿Va a haber personal suficiente para que puedan trabajar esas resoluciones de impacto ambiental? ¿Se va a tener que ir a la Ciudad de México? O bueno, o a donde se plantea la ciudad que se plantea que se van a llevar la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué va a pasar con Fonatur? La delegación de Fonatur si desaparece, ¿él se va a encargar de todo el tema del mantenimiento? ¿Qué va a suceder? Centralizar las funciones en una sola persona no solamente genera un poder alterno al del gobernador, ese es el tema político que también es muy importante ver, sino en la parte funcional. Es cierto, hay muchas dependencias que no tienen nada que ver aquí y que no debieran tener delegaciones, pero hay otras que son muy importantes y que son de uso constante, digámoslo así, por la naturaleza del Estado y así sucederá en todos los estados del país. Centralizar las funciones, más allá de acabar con los lujos, los excesos, con razones de austeridad, puede ser una medida que al país le lleve a condiciones de mayor atraso y tiene que ver con la función misma del gobierno. El gobierno es el que da autorizaciones, da permisos, faculta la inversión. Trabar la inversión no será lo mejor para el país. Les agradezco mucho, soy Gerardo García, que tengan un buen día.